Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima, buenos días en este hermosísimo 11 de abril del 2019, vamos a tener un día soleado, soleado, temperaturas de 37 a 57 grados aquí en Nueva York, algo parecido a lo que tuvimos en el día de hoy. Bueno, hermanos, vamos a lo que vivimos, eso era un estribillo de una canción que tuve un tiempo allá en Puerto Rico y se llamaba Moda Banda, a lo que vivimos, Moda Banda. Bueno, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 17, del 3 al 9, qué bueno y qué comprensible es nuestro padre con su hijo Abraham, cómo es que nuestro Dios viene directamente a él. Si nos damos cuenta, es como si el momento que tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando en aquel entonces, antes del pecado, Dios caminaba con nosotros, Dios caminaba con nosotros. Y cuando vemos que Dios se le aparece aquí a Abraham, Abraham se va, bueno, su frente a la tierra por ese respeto al Dios Todopoderoso. Pero qué hermoso que Dios tiene esa confianza de venir a uno de sus hijos. Dios se le aparece a este hijo tan obediente, que hasta le dio un nuevo nombre, hasta le cambió el nombre. Así es el Señor con nosotros. Él nos quiere moldear, nos quiere cambiar, nos quiere mejorar. Y qué bello que Abraham en ese momento era un hombre que tenía una fe intachable, una creencia tan grande en nuestro Dios. Recordemos en este libro de una alianza para siempre. Él le dice a ese hombre virtuoso y obediente, seré tu Dios y de tus descendientes. Y escuchen esto, pongan atención. ¿Qué más le dijo? Le dijo, les daré cupones, housing, sanción 8, este suicidio de la luz, del agua y también le pagaré toda la medicina. Mire, usted no lo cree, pero si ese fuera este momento de nosotros hoy día, así es como Dios se porta con sus hijos que están viviendo esa gracia, porque lo tienen todo, 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 todo lo tienen. Recuerden también que él les dijo, yo seré tu Dios. Le dice, cumple tú y tus descendientes de generación en generación. Como un mandato, era una alianza, era un pacto, era un pacto, era un pacto increíble. Este pacto que nosotros pues podemos, este pacto, nosotros lo podamos entender hoy día, nos faltará tantísimo, tantísimo porque hoy día estamos nosotros totalmente alejados, alejados. Y entonces, ¿qué dice en el salmo del día de hoy? El salmo 104, dice, el Señor nunca olvida sus promesas. Hay una parte que a mí me encantó mucho, que fue donde dice, descendientes de Abraham, su servidor extirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra, sus decretos. Cuando escuchamos esta estrofa, es un recordatorio para todos nosotros en esta época, de quién es el verdadero matatán, quién es el jefe de la tribu. Hoy día, miles y miles, especialmente en estas ciudades de tanto adelanto económico, que son como una plaga destructivas, porque el hombre va implantando en su corazón otro Dios, especialmente el Dios dinero. Y lo vemos porque es triste ver cómo hay personas que, porque trabajan sábado y domingo, ponen esa prioridad y no toman un tiempecito para irse a la iglesia. Y están perdiendo la gracia y ese aire de Dios que respiramos dentro de nuestro templo. Y hoy, ¿qué nos habla el Evangelio según San Juan? Es al capítulo 8, del 51 al 59. Bueno, hoy, ¿qué nos pasa a todos con este Evangelio? Primero, antes de todo, ya nos hemos convertido en un espejo de aquellos judíos. Cuando Jesús les decía, ¿Quién es fiel a mi palabra no morirá para siempre? Cuando Él decía esas palabras, ellos, ni tampoco hoy día nosotros hemos entendido esto. Y es lo que el Señor nos viene a aclarar a cada uno de nosotros en este día de hoy. Porque los judíos se le metió a la cabeza que querían matarlo. Y nosotros hoy día no seguimos su palabra. ¿Y por qué? Sencillamente porque no es porque no entendamos el español. Porque ya la Biblia no estamos leyendo en griego y estamos leyendo en arameo. Estamos leyendo en español la Biblia hoy día. Y nosotros no la llevamos a la acción. Y por tal razón nosotros perdemos esa vida eterna. Esa vida eterna que también perdieron a los judíos por no creer que Él era el Señor. Estamos hoy día en la misma suerte que pasaron estos judíos. Ellos murieron y ya llevan más de dos mil años en el fuego eterno. El escuchar eterno infierno es para mí como que el sueño se me desvanezca. Pensar que hay seres humanos de carne y hueso que vivieron y pasaron por esta tierra y que por seguir ese orgullo propio y no escuchar esa nueva doctrina que Dios le vino a traer. Ese mandamiento del amor y querer matarlo. Bueno, voy a hacer una pausa porque hoy día cuando escucho las lecturas del día al día pienso cuando yo estuve esos 15 años de la manera ingrata como hijo de Dios de cierta manera que lo que yo decía era esto o bueno o malo, pero no hipócrita. O sea, que esos 15 años que yo me las escapé por allá hacer las fechorías que hice, que fueron horribles pero decía, si no voy a estar con él entonces voy a hacer todo lo demás que quería hacer porque era lo que en ese momento tenía en la cabeza. Para mí hubieron ocasiones que dejé que la maldad tomara el control total. Y miren hermano, cuando estuve lejos, estuve lejos. Hoy escucho cuando el Señor dice que los prefiere malos o buenos, pero no tibios. Yo viví eso. Por eso nosotros que pecamos a conciencia las oportunidades son escasas. Para mí, lo único que me dará el ticket para llegar al cielo es poder ayudar a otra persona a que llegue al cielo porque esa es una de las promesas que el Señor nos da. Recuerden, ahora no hagamos como hicieron los fariseos que después de que corrieron millas y millas detrás para convertir a un gentil terminaban haciendo lo peor más perverso que el mismo fariseo. Y eso es lo que Dios nos viene a despertar para que no caigamos en ese dolor de cabeza. Hay que entrar al cielo o sea, si estás trabajando tú hoy día y esto hay que mirarlo muy serio pregúntate tú mismo tú mismo ¿qué estás haciendo? ¿ya tienes a alguien visto? mire para mí todos vistos todos vistos porque en realidad yo quiero entrar al cielo concluyo con un anticipo de lo que me ocurrió en el día de hoy en el día de hoy les cuento que una hermosa y brillantemente me hizo una pregunta y en esa pregunta ¿qué hizo? wow yo me quedé así cuando vienes a leer estas lecturas y y decía pero señor qué grande tú eres qué grande ¿qué quién es Dios? y aquí está la respuesta para él es una respuesta que en muchos diferentes libros y en el momento que yo se la contesté fue como cuando Abraham fue a ver la zarza y él le dijo pues dile que yo soy y ellos van a entender o sea ¿y quién es Dios? Dios es el principio el verbo era junto a Dios y el verbo era Dios cuando vemos este principio de de Juan cuando Juan lo habla de esa manera tenemos que recordar que Juan era ese discípulo amado pendiente hasta los suspiros que Jesús decía y hoy día este muchos dirán que tal vez lo que Juan lo dijo fue como para para una forma de de controlar las masas y tener a la la religión de esta manera pero mire le voy a decir una cosa para que haya constancia tiene que venir a inventarse algo de esta manera solo no va a poder no va a poder y que sucedió y yo los reto a ustedes a que puedas ver a través de los ojos de ese discípulo amado Juan prestaba mucha atención cada vez que Jesús decía las parábolas él mencionaba en esas parábolas lo mismo que dice en la lectura de hoy que Abraham se alegraba alegraba en este día de hoy dice Abraham el padre de ustedes se regocijaba con el pensamiento de verme me vio y se alegró por ello los judíos le replicaron no tienes ni cincuenta años y dice que has visto Abraham y has visto Abraham les respondió Jesús yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham yo soy el señor cuando habla a David y David lo dice en el salmo el señor de mi señor ya el verbo existía y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros muchas personas podrán irse por la tangente y cuando vemos al padre de la fe cuando vemos al discípulo amado cuando vemos esta este entrelace tan hermoso de ellos es para nosotros realmente decapacitar y no seguir la línea de estos judíos que realmente por no creer perdieron su alma y hoy día tú estás escuchando este audio es por alguna razón importante una razón que Dios tiene para tratar de llegar a tu corazón y también ofrecerte esa vida eterna como como él dice si eres fiel a mis palabras no morirás para siempre y es lo que el Señor viene a ofrecernos y es lo que nosotros hemos estado en estos 40 días a esta cuarema preparándonos para resucitar con el Señor en ese día de Pascua que el Señor los bendiga grande y abundantemente que esté entre medio de sus corazones que sean las manos de él que los forme que los lleve a su hijo Jesús y especialmente a la Eclatía donde ahí está el verbo encaranado esperando para ser contigo la unidad más hermosa y preciosa que pueda haber en el universo que Dios los bendiga en el día de hoy amén